Si yo fuera cóndor, pero soy hornero, revolotearía sobre tu sombrero Si yo fuera tigre, pero soy ratita, andarías echando tu pollerita Esto es para rosa, que hace que no escucha, y a todo lo mío lo convierte en lucha Si yo fuera culpo, pero soy mojarra, no te soltaría de mi fuerte amarga Si yo fuera oso, pero soy mosquito, pronto espantaría a tus amiguitos Esto es para rosa, que me está matando, y para su casa, voy con un paso blanco Si yo fuera toro, pero soy oveja, te suspiraría detrás de mí Si yo fuera árbol, pero soy pastigo, quedaría mis frutos como bocaditos Esto es para rosa, que mi alma revela, y me estoy cansando de tener la vela Fuera, 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 fueran ¡Gracias!